La Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus tiene una nueva comisión directiva que está encabezada por Jorge Reynó como nuevo presidente. En esta semana él mismo nos recibió para hablar sobre los objetivos y los proyectos de esta nueva comisión. La nueva directiva de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay, conformada por asamblea a inicios de este mes, se plantea como prioridad seguir fortaleciendo a la raza, continuando y mejorando el buen trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años, según expresa el señor Jorge Reynó, su nuevo presidente. Bueno, hay varios puntos. Lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento de todo lo que se está haciendo en la raza Brangus hasta hoy y reforzar en algunos puntos que creemos que estamos un poco débiles. En lo que se refiere a marketing tenemos que reforzar un poco más y seguir con todos los trabajos que se vienen haciendo hasta hoy, que se están haciendo bien, se hicieron bien y se tienen que seguir haciendo bien. Vamos a tratar de darle más participación a los socios, vamos a tratar de darle más eventos a los socios, salida de campo, más ferias, vamos a tocar ferias invernadas, más ferias reproductores. Hay mucho material y hay que aprovecharlo y hay que darle beneficio a todos los socios. El nuevo titular de la asociación habló del avance que ha tenido la raza en nuestro país, que la ha posicionado en un lugar importante dentro de la ganadería nacional. Bueno, la raza Brangus en el Paraguay es un referente. La raza Brangus, el crecimiento que tuvo en estos últimos 10 años es realmente llamativo. La raza Brangus es una raza que hoy está en el mercado, es una raza que el productor ya la probó, funciona en todos los ambientes, en diferentes ambientes dentro de nuestro país, en el Mercosur. Así que como raza está bien afianzada, hacerle un seguimiento y seguir acompañando a los productores. La genética Brangus del Paraguay ya traspuso fronteras y hoy en día se exportan ejemplares al exterior. Realmente era un sueño que hace años que venimos anhelando y se dio. Y yo creo que esto va a ser una práctica normal en los próximos años. No solamente que paraguayos, productores o caballeros paraguayos compren en Argentina, sino que argentinos compren también aquí en Paraguay. Yo creo que las fronteras están abiertas y eso fue gracias al Congreso Mundial del año pasado, donde demostramos que Paraguay puede, que aquí en Paraguay estamos haciendo bien las cosas y la gente que viene a los extranjeros se dio cuenta de eso y está apostando ya hoy en día a nuestra genética también. El señor Reinao concluyó dejando un mensaje a todos los criadores de Brangus del Paraguay. Esta nueva directiva es gente que hace años viene rebajando la raza. Y esta directiva es una directiva abierta, una directiva dinámica. Estamos incorporando gente que nos está inclusive en la directiva que quiere trabajar. Toda la gente que quiere trabajar, todos los socios que quieren trabajar y no socios, que quieren apoyar a esta raza, las puertas están abiertas y esperamos el apoyo de todo el mundo.